muy buenas gente bienvenidos a polonia y hoy tenemos nueva cosecha fijaos tengo este campito por aquí y qué es esto pues estaba con gente plantas de tabaco vamos a cosechar las y habrá que comprar la fábrica de cigarrillos también y empezaremos a producirlos nuevo cultivo así que lo primero vamos a necesitar la máquina y no veas el precio que tiene gente fijaos 847 mil pavos que vale esto vaya tela así que nada vamos a a coger un préstamo total tengo que vender todo todo lo del invernadero más luego tengo un montón de queso también así que en cuanto venda eso ya esto se recupera rápido pero vamos de momento hay que pedir aquí toda la pasta para comprar la maquinita a ver aquí la tenemos esto que es aquí hay una más potente aún corre 40 kilómetros por hora bastante más rápida y la potencia son 100 caballos que me da igual y no cambia nada más pues yo creo que nos vamos a comprar la barata que bueno la barata que barata no es pero a ver oiga cuántos colores hostia qué guapa tío está guapísima guau pero esto esto va a reflejar mogollón esto va a hacer muchos brillos y va a quedar fatal pero tiene así mogollón de colores metalizados ya pues están muy chulos eh no pero voy a coger la normal qué color cojo mira igual la cojo así mira así me gusta este colorcito me gusta vamos a poner esto en negro así me gusta gente este colorcito vale venga vamos a comprarla antes de que me arrepienta bueno no no me voy a arrepentir porque tengo que cosechar sí o sí así que aquí tenemos el nuevo juguete y bicho tío anda y esto vale esto pues no saca patas debe llevar un depósito que máquina más rara no tengo ni idea de cómo se usa esto guau pero mola eh mola mola cacharrito grande gente cacharrito bien gordote vale gira muchísimo pero muchísimo bueno pues ya veis que este episodio empieza muy fuerte aquí con la cosecha del tabaco tengo curiosidad de saber cómo descarga esto porque esto que me va a descargar en un remolque es que no tengo ni idea gente no tengo ni idea de cómo va a funcionar esto y luego la fábrica hostia la fábrica no sé cuánto cuesta cuesta 100.000 o 200.000 volveremos a pedir más préstamo yo os digo que esto luego con los melones y todo saco muchísimo dinero o sea así que el dinero no es problema mientras me deje coger el préstamo todo perfecto a ver vamos a verla por dentro vale eso asiento palco piloto bastante cómodo parece y los mandos y las pantallitas perfecto con los retrovisores no se ve un carajo vaya retrovisores debe ser complicado conducir esto pero oye me gusta estoy intrigado yo pensaba digo esto igual suelta pacas como el algodón pero lleva aquí un sistema rarísimo no tengo ni idea de qué es bueno ahora pienso si me hubiera comprado a 40 km por hora lo que pasa es que ya la mejoraremos como tenemos el taller si hace falta la mejoramos y listo así que nada gente vamos para el campo porque esto es muy lentito y allí nos vemos venga pues ya estamos en el campito ahora vamos a ver vamos a ponerla en posición y a ver cómo funciona esto por cierto voy a quitar el mapa a ver esto que es desplegar cosechadora a ver hostia pero esto esto parece el camión de la basura gente cosa mía parece el camión de la basura tío cómo se desplega eso y va en entrega automática vale entonces va con pacas a ver vale ya lo tenemos y yo creo que esto ya está para trabajar ¿no? ahí va ahí va no no que la estoy desplegando no vale perfecto bueno pues aquí tenemos el bicho el camión de la basura gente vamos a ver vamos a ver qué tal va hostias hostias pero cómo corre esto tú 20 kilómetros por hora que va con la leche tú pero cómo corre tanto esto que va 20 kilómetros por hora gente rapidísimo vale ahora ya sí que no 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 te dejes nada 89% ya a ver vamos a coger esto esto es muy rápido eh 96 quieto oye porque ha vuelto a 26 qué pasa aquí por qué no me ha sacado parca no entiendo no entiendo nada ahora entra automática sí no entiendo gente qué pasa aquí a ver esto es una de las cosas que me gustan del farming probar cosas nuevas que no tienes ni idea de cómo funcionan pero pero hombre eso se ha llenado tendría que haber salido una paca ¿no? igual tiene que tener tiene que tener dos para echarlas no lo sé vamos a seguir qué velocidad tuvo ese el Ferrari de las máquinas esto eh tenía que haber comprado en rojo va súper rápida bueno digo mira voy a hacer este campito que no es muy grande porque supongo que me costará mucho cosecharlo así lo puedo sacar entero joder si es súper rápido vale ahí parece que se está empezando a llenar estamos al 69% gira muchísimo eh gira una pasada a ver vamos a ver cómo se vea desde cámara interior quieta hombre quieta ah pues parece que se puede calcular bastante bien nada pero me gustan más de fuera encima ya estaba viendo que me estaba dejando algo vamos a llevarla desde fuera así contemplamos el nuevo bicho casi 900.000 850.000 850.000 de máquina vaya tela vale pues no sé dónde está la primera paca gente a ver voy a dejar este cartel a ver bueno lo sacaré cuando estemos más cerca del 100% así no molesta ojo cuidado que está descargando algo un pedazo un pedazo de puro que ha salido ahí eso sí que es un puro habanero a ver esto cuánto es 10.000 10.000 litros de tabaco que pasada ya si le meto todo todo el cannabis de antes sale un porro gigante cannabis del episodio anterior bueno cannabis no cáñamo vale pues vamos a seguir seguimos con la entrega automática eso es vale a ver que sale por aquí ahora deberíamos sacar otra claro y estas pacas se podrán recoger con el oye dónde está mi paca que se ha llenado hostia no entiendo nada gente es como siento como que me están robando os lo digo de verdad no sé por qué si tiene 10.000 acabo de llenar 10.000 por qué narices no me ha soltado mi tabaco no sé o es cosa mía o me estoy rayando ya más de la cuenta o me da la impresión de que me están robando mis cigarrillos esto es como cuando sales una noche de fiesta y ya son las 5 de la mañana que nadie tiene tabaco y todo el mundo te quiere robar los que te quedan a ti pues esto es parecido me da la impresión de que me los están robando aún la leche tío no lo entiendo bueno vamos a seguir pues creo que voy a poner campo más grande bueno campo más grande no compraré este que está justo ahí al lado el que cae ahora mismo a la izquierda del campo este yo creo que lo voy a comprar bueno pues que todos me vas a ir con una paca hostia tío no sé no entiendo bueno no sé esta sí pues pues así está vale no esto no se va a llenar no va a llegar a 10.000 vale pues nada pues solo tenemos una paca gente vale esto vamos a apagarlo y ahora esto vale no se puede plegar porque está llena porque está llena pero tampoco me deja descargarla resetear fardos pues no pues nada gente hemos sacado un fardo de tabaco no sé me da la impresión de que me están robando tío oye porque esto no se me levanta ahí no sé supongo que será así vale pues venga vamos a dejar la máquina lo que está claro es que a la velocidad que va tengo que comprar otro campito más y plantarlo también de tabaco a ver esta máquina la voy a dejar de momento por aquí por fuera y ahora voy a ir a buscar esa paca la voy a cargar en el remolque bueno de momento ahora voy a comprarme la fábrica cuánto cuesta vamos a ver cuánto cuesta la fábrica que no recuerdo yo creo que valía 100.000 o 200.000 a ver están por aquí que no sé no sé cuál es vale esta 100.000 cigarrillos y puros también tienen puros esto vale esto tengo que activar un momento las zonas interactivas porque no sé por dónde se descarga a ver producción estaba la última vale se entra por ahí y se descarga por el lateral es decir que por aquí mal ¿dónde puedo poner yo esto ahora? aquí separadita ¿no? de la otra ah no tiene suficiente dinero claro tengo que pedir el préstamo ciclín espabila tío vale ya tenemos 400.000 pavetes bueno eso lo recupero en la siguiente venta venga vamos otra vez sí porque por ahí va a molestar quizás la deje por aquí venga ahí ahora habrá que ir a buscar la paca ¿dónde está? aquí el zetor vamos con el zetor lo que tenía el remolque autolod creo que cargaba pacas de algodón igual puede cargar esa pero vamos a ¿dónde tengo el remolque? por cierto ah lo tengo con ensilaje me cago en la leche tío tengo ensilaje no sé si las vacas se les puede meter algo más a ver sí vale le puedo vaciar el ensilaje perfecto quiero ir a probar a ver si con el remolque si este autor me voy a llevar la pinza de todas maneras pero quiero ver si este remolque es capaz de cargar esa paca con el autolod porque sé que tiene pacas de algodón eso seguro entonces esa no sé si estará considerada también como si fuera algodón vamos a hacer la prueba de momento vamos a quitarnos de aquí el ensilaje a ver vamos a meterlo un poquito más para que no me pegue cuando descargue y se vuelva esto loco contra el techo vale ahora espera voy a soltarlo y voy a coger la pinza que si no va a estar complicadete el tema cogemos el pinchito vale eso es y ahora vamos un momento a modificar el remolque porque es que quiero probarlo por cierto voy a quitar esto de aquí ahí mucho mejor perfecto vale vale pues vámonos a recoger el tabaco y ya lo metemos a la fábrica y oye que empieza a fabricar podría guardarme la paca y esperar la temporada que viene pero soy muy ansias quiero hacerlo ya por cierto no deja nada en el campo no se queda aquí en el suelo nada ni tallos ni nada a ver está ahí al fondo vamos a ver a ver tengo europale sacos vaca redonda de algodón quizás esta sí que sí que me deje como algodón a ver oh sí mira me deja gente vale 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 pues mira la considera como paca de algodón para los los remolques autólogos ya para que lo sepáis me sale ahí la hoja del tabaco tío parece ahí un envoltorio de de papel del culo bueno pues 10.000 litros no ha sido mucho eh di que tenemos claro tenemos bastante aún en la máquina uy uy ciclín cuidado cuidado que la lías vale se descargaba por el lateral ¿verdad? sí creo que era por este lateral a ver vamos a ver tengo que bajarla del remolque quizás tenga que bajarla a ver un momentín vale si se descarga por aquí a ver vamos a empujarla con el pinchito uh no puede con ella vamos oye ¿por qué no me la estás cogiendo? a ver si la suelto quizás vale sí la ha cogido a ver fábricas ¿dónde están los cigarrillos? y los puros mira le haría falta también papel y palets vale pues entran 75 vale pues habrá que meterle palets a esto bueno esto se lo voy a meter yo le voy a meter yo los palets y listo ahora vamos a ver qué más cositas podemos hacer por aquí voy a plantar más voy a comprarme el campito del lado que valdrá unos 20 o 30 mil como mucho y voy a plantar más cantidad sí, sí, sí lo tengo decidido a ver esto lo dejamos por aquí este remolquito y el sector pues de momento voy a meterlo aquí al garaje porque no sé qué voy a hacer bueno los animales quizás tengan que sacar la leche de las cabras y las vacas vamos a ver animales vale estas tienen 8000 vale les tengo que meter comida y estas la leche la tienen casi entera vamos a coger el camión vamos a coger el camión y sacamos la leche y las vacas pero urgentemente está eso lleno vamos a coger Por cierto, vamos a activarle así las balizas Ya queda más chulo Qué mal lo he hecho, eh Vale, ahí ya me dejará, supongo Pues no Hace falta ser zoquete, eh Para hacerlo tan mal Vale, ahí Ahora sí He puesto aquí estas balizas, que las lleva aquí también En la parte delantera, que quedan bastante guay, eh Están chulas Así tipo transporte especial Vale, qué más tenemos por aquí Estas tienen comida Estas también Ah, tengo que comprar pollos, gente No tengo pollos No los he puesto aún Mira, mientras se llena esto Vamos a venir por aquí Y vamos a comprarnos unos pollos Oye, ¿por qué no me dejas? Aquí Eh Quizás ponga pollos y listo A ver si va mejor que los patos 60 No, tantos no Que críen Vamos a poner 19 Y nos compramos un gallo Para que se las pinche No, no 19 gallos no Quiero solo 1 Un pincha brava Vale Ah, esto cómo va Pues que había mogollón, eh 42.000 litros Vaya tela Vamos a cerrar la trampilla Para que no te enmoscas Y no me fastidien el producto Mi preciada leche Vale, mejor entramos en marcha atrás Que lindo es, eh No pasa ni 9 kilómetros por hora Ahí lo tenemos Vale, descargar Se descarga bastante más rápido Eso es Y ya el camión Lo vamos a dejar por aquí Y ahora Tenemos aquí Los pollos Que hay que echarles de comer Mira, voy a coger el muli Y vamos a ir a pegarle Una segadita al trébol Ojo tú Ese pollo Como va corriendo por ahí Vamos a pegarle Una segadita al trébol Rápida Y alimentamos así A los polletes Los pollos Digo yo Los patos comían trébol Los pollos no lo sé Espérate Que es que no lo sé Que antes tenía patos A ver, vamos a bajar En la pera un momento Vale, ahí lo tenemos Todo enchufado ya Va, que oscura está esta zona Aquí con la sombra Oye, ¿por qué no me está? Se ha subido, tío ¿O qué? Vale, ahora sí que está llegando Vale, listo, gente A ver, es que tengo dudas, eh Es que claro Los patos sí que comían trébol Los pollos no lo sé Pues espero que coman trébol, eh Si no Si no, los voy a tener que cambiar Y volver a comprar los patos Si no, mira Los vendo Y compro los patos otra vez Porque ahora lo que no La cebada la estoy metiendo Para fabricar cerveza Y no voy a No voy a cosechar trigo Entonces Vamos a levantar esto Un momento Es que no sé por qué El muli me da algún problema, eh Con el panel Nada, le metemos esta pasadita Y listo Con esto tenemos más que suficiente Porque a los conejos Hay que echarle un poquito también Entonces Vale, listo ¿Están arriba? Ahora sí Por cierto Voy a activar también la baliza Hombre, que me gusta esta Esta me encanta A ver A ver, va a quitar esto también Que queda muy feote A ver A ver A ver qué pasa aquí Con los polletes Y si comen trébol o no Vale, sí Perfecto Vale Si no Si no los cambiaba, eh Por patos Eso es Ahora Vamos aquí A los conejitos Que también necesitan Vale Aquí no está el punto Vamos a ver Si está más por aquí Por el lado Aquí está Esto la verdad Es que crían A una velocidad brutal, eh Puse unos poquitos Y este estoy lleno Vale, pues esto que queda aquí Me lo guardo Para alimentar a los pollos Para mañana Y listo Porque estos El alimento Les dura un día Así que mañana Les echaré este poquito Que además Creo que les entran 1500 también Así que perfecto Pues nada, gente Yo creo que vamos a ir Terminando este episodio Os voy a dejar aquí Con la vista De mis nuevos pollos Y oye Hemos probado Un nuevo producto Estamos fabricando Cigarrillos Ahí va, mira a este Mira a este Mira a este Mira a este Mira a qué velocidad Anda tú ¿Qué te parece? Mira que va a cámara lenta Mira, mira que van a cámara lenta Tío Míralos Mira, mira Fotofilis Fotofilis A ver quién gana la carrera Van ahí los dos a la par Vaya tela Pues nada, gente Lo dicho Espero que os haya gustado Un fuerte abrazo Y nos vemos en el siguiente Chao, chao 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 Gracias.